que está acá en el Complejo Esperanza. Sí, Raúl Palacios es el abogado justamente de ese chico, ¿no? Una voz que todavía no habíamos escuchado respecto, bueno, de cómo afronta la causa desde el punto de vista judicial. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es muy poco lo que les puedo informar en este momento por el hecho que la causa está todavía bajo secreto de sumario, por lo tanto no he tenido acceso al expediente. Toda la información que yo tengo proviene principalmente de todo el conocimiento que tengo de la causa por seguir el caso desde el primer momento, por ser vecino de esta ciudad. Y bueno, posteriormente, recién desde el día jueves de la semana pasada, por haber sido contactado por los papás de él, el niño que está acusado de este hecho, es decir, aclaración a través de los papás, y después por una audiencia que hemos tenido en el juzgado penal juvenil, que es donde nos conocimos con este niño también, porque venía interviniendo desde antes, que continúa interviniendo, pero la asesoría letrada como representante complementario de los derechos del niño. ¿Usted ha hablado con él? Sí, he podido hablar muy poquito con él en esa oportunidad. Hoy estuve en comunicación con gente de la CNAF para coordinar también por vía telefónica, y bueno, voy a viajar al Complejo Esperanza también para poder hablar directamente con él, y bueno, eventualmente, llegado el momento, que él brinde una declaración, no es una declaración indagatoria en realidad, porque en estos procesos estamos en presencia de un niño que es inimputable, es decir, estamos hablando de un niño en conflicto con la ley penal, pero que no es punible para este delito. Ahora, doctor, a ver, corríjanos si la información que tenemos es la correcta o no. Él le admitió en una primera parte cuando, no sé si ante la policía o ante las autoridades de la justicia, él admitió haber sido el autor del crimen de este chico. ¿Eso le complica la estrategia a usted? Lo que pasa es que, en principio le voy a decir que no, no me complica una estrategia, digamos, en el sentido que, que bueno, no es incompatible, muchas veces, no necesariamente va a ser incompatible el ejercicio de la defensa de este niño con la existencia del hecho y que probablemente haya sido el autor. Acá no necesariamente va a implicar un conflicto de intereses en este sentido. No sé si me explico, porque puede ocurrir para nada la intervención, la intervención por más que sea abogado defensor, estamos en presencia de un hecho que por más grave que resulte, mi trabajo va a consistir principalmente en velar por el respeto de las garantías constitucionales y de la Convención de los Derechos del Niño en lo que eventualmente pueda venir luego, ¿verdad? Porque al no tener acceso al expediente, todavía no sé si ha sido en el marco de un interrogatorio policial que le habría reconocido su autoría en el hecho, pero bueno, si estoy en condiciones de pensar que así puede ser incluso por el contacto que he tenido con sus padres. Está bien, doctor. La familia de Joaquín piensa, al menos eso es lo que ha dicho públicamente, que en la escena del crimen había más personas. ¿Usted qué cree o qué sabe? Yo creo que no, yo creo que no, pero les repito, estoy dando mi opinión en base a las fuentes de información que he tenido, que son no solo los trascendidos de la prensa, de los medios de comunicación, sino también por el contacto que he tenido con él y con sus papás principalmente. Es decir, hay cámaras de seguridad que lo toman a él en ese último momento, que hemos visto todos, incluso las he visto antes de asumir su defensa. Y bueno, en principio, por lo que yo creo, no habría otras personas que hubieran participado de este hecho. Ahora sigue habiendo, doctor, un gran interrogante, gigantesco, si se quiere, porque se trataba de dos chicos amigos, o sea, muy amigos. Sí, muy difícil de explicar y de comprender. Les resulta también así a los papás de L, que ellos lo conocían a Joaquín, conocían a su mamá, a sus hermanitos, han compartido momentos, más allá de ser compañeros de escuela, han compartido otros momentos, eran muy amigos, eran muy amigos, entonces es muy difícil explicarlo también, explicar qué puede haber pasado, en el caso que sea el autor de este hecho, qué puede haber pasado por su mente, qué otras cuestiones podría haber habido, y hay que ser muy prudentes en esto, y lo digo desde el dolor, porque si bien aquí es un pueblo, es una ciudad muy chica, es muy difícil de entender y hay que ser muy prudentes con esto, porque por allí hay otra información que puede no ser verificada, yo acá le estoy hablando, sin haber tenido acceso al expediente, habiendo tenido, repito, como principal fuente de información, además de los trascendidos, la palabra de los papás, que también están desconcertados y desconsolados con esto, y en este caso me refiero a los papás de L, que ellos desde un primer momento, acompañaron a la mamá de Joaquín, la llevaron a hacer la denuncia, estuvieron con ella esperándola, y bueno, después habría incurrido en algunas contradicciones, L, con respecto a la primera información que le brindó a la policía, a los investigadores, luego corroborada, con prueba que se fue incorporando con posterioridad, entonces fue cambiando su versión, y bueno, eso lo hace pensar, pero también están desconcertados, y no tenemos muchas respuestas, en esto me incluyo, porque, y esto no lo digo desde el punto de vista solo de la estrategia, como usted decía, sino simplemente de una cuestión que resulta inexplicable, muy difícil de creer, pero bueno, corroborado con los elementos de prueba que se han ido incorporando al proceso, eventualmente podría ser así, y en la versión que tengo, no habría otras personas involucradas en el hecho. Doctor, déjeme preguntarle por último, en los efectos prácticos, ¿qué significa ser inimputable? O se lo pregunto de otra manera, ¿qué es lo mejor y lo peor que le puede pasar a L? Bueno, el ser un menor inimputable, para nuestro ordenamiento jurídico, un menor que no alcanzó los 16 años de edad, es un menor inimputable, no punible, es decir que... Está bien, pero no se puede volver a la casa y seguir su vida normal. No, no, no podrá volver a su casa, el juez Perán Coenil tiene la responsabilidad no solo de investigar este hecho, investigar todas las, todas las hipótesis, todas las líneas investigativas, a los fines de acreditar la existencia del hecho y en su caso, la autoría por parte de este menor, de este menor no punible, a quien no le podrá aplicar una pena, no va a ser una condena a lo que va a recibir él en el caso que se acredite su autoría en este hecho, sino que serán otro tipo de medidas tutelares, ya ha comenzado un proceso de diagnóstico, de observación, un abordaje interdisciplinario, principalmente desde el punto de vista psicológico y después el juez deberá adoptar las medidas que estime necesarias, pero son... Ahora, pero si doctor, si lo tiene, si el juez tiene que resolver aislarlo en un complejo para menores que realmente no sé si hay en Córdoba o no, un complejo que se adapte legalmente a todas las circunstancias, que ha objetado eso. Y el complejo Esperanza, ¿dónde está? Que ha sido motivo ya de muchas cuestiones. Pero entonces, si un juez puede determinar que vaya a un lugar así, que es un encierro de alguna manera, ¿cuál es la diferencia entre ser inimputable y ser imputable? No, no, es que si hay diferencia en el sentido que, bueno, él está allí ahora de manera provisoria en esta emergencia y ya se ha comenzado a trabajar, deben comenzar a trabajar la autoridad de aplicación, la CENAF, para... Porque obviamente este niño no podrá egresar al domicilio de sus padres hasta tanto... Si bien es una medida de excepción la que se ha adoptado, son medidas provisorias y se tienen que trabajar y deben durar el menor tiempo posible. Eso dice la Convención de los Derechos del Niño, lo dice la Ley de Minoridad y es a lo que está, a lo que deberá pegarse el juez, en el menor tiempo posible, pero obviamente cuando uno revista peligrosidad ni para sí mismo, ni para... Ni para terceras personas. Ni para terceros. Es muy complejo el tema. Entiendo que la reacción inmediata es la de volver a plantear la necesidad de bajar la edad de la imputabilidad y bueno, en estos momentos uno se replantea eso, pero siempre va a existir un límite al poder punitivo del Estado con respecto a esto. Bajarla, y en su caso de bajarla, ¿hasta qué edad? ¿Para qué delitos? Estudiar casos especiales, no es algo que se va a resolver solamente desde el punto de vista jurídico. Ya hubo proyectos, proyectos para esto, para bajar la edad de la imputabilidad, hay países que lo han hecho, que lo han bajado a los 14 años, a los 15 años, a los... Y bueno, ver supuestos especiales también. Es algo que no va a ser abordado solamente desde el punto de vista jurídico. Bien, doctor, le agradezco la gentileza de la Tenda, que le vaya a usted muy bien. Hasta luego. Hablamos con el abogado de él, que representa a L, que es el chico supuesto autor del crimen, ¿verdad? Vamos, Agustín, vamos al Kempes. Vamos al Kempes, está jugando la fecha número 24.